Bien, 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 bien Suena bien, ¿no? Salgo de casa Me dicen que pasa Que adónde voy Que debo pensar en mañana Y que importa Siento que es momento de aportar Lo que siempre quise Pa' sonar de esta forma Me siento A pesar de ser mi momento Siento que este disco Sería un punto perfecto Ajá No sé que pasa Que me quieren ver Que si he tardado O pa' que quieren saber Historias, cuentos y falsedades No sé qué quieres, si esto va suave Puede que tenga la mejor canción del año La mejor línea, sé que le estás esperando